La Fiscalía del Estado informó que esta madrugada, una mujer acudió a reclamar al Servicio Médico Forense, Semefo, el cuerpo de su esposo, Martín Arzola Ortega, de 42 años. Quien murió la tarde de ayer al interior de un restaurante en Plaza Galerías, en Zapopan, aún falta por identificar al segundo oxiso. El otro fallecido, un joven que aparenta entre 16 y 18 años, no ha sido reclamado. En sus pertenencias no se localizó ningún documento que ayude a identificarlo. La Fiscalía informó que ambos cadáveres permanecen en el Semefo en espera de que se les practique la necropsia. Martín Arzola alias El 53 es presuntamente el jefe del grupo Los Deltes del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y contra él iba dirigido el ataque que se registró ayer en el restaurante, según revelan fuentes cercanas a la investigación. De acuerdo con la versión oficial, cuando un presunto sicario le disparó a el 53, escoltas de la esposa del gobernador de Nayarit Antonio Echavarría que se encontraba en el mismo restaurante que el presunto capo, reaccionaron a la agresión. Esto provocó que el otro presunto delincuente muriera y un guardaespaldas recibiera un disparo en abdomen y espalda. Por medio de los deltes, el 53 supuestamente controlaba a los grupos operativos del CJNG de los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, y Tlajomulco de Zúñiga. En diciembre de 2015, el juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en la ciudad de Toluca, emitió una resolución de condena en contra del 53 por ser responsable de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El fiscal del Estado, Gerardo Solís Gómez informó que al interior del establecimiento hubo un enfrentamiento entre dos grupos criminales antagónicos, que dejó un saldo de cinco civiles heridos, además del escolta de María Luisa Aguirre, esposa del gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría. Más información en el blog del narco punto com.